Previously en Wonder Woman Wonder Woman luchó en la Primera Guerra Mundial y derrotó al villano Estuvo una semana de novia con Chris Pine y después él se murió, pum Ahora, 60 años después, sus aventuras siguen Por eso hoy, entre los resumos y no más La Mujer Maravilla, 1984 La cosa arranca con la Germu Maravilla chiquita compitiendo en unas olimpiadas en el mundito de las amazonas Ella es una niñata y compite contra unas adultas Y la competencia es muy dura Largaron el clásico Pueyrredón Asume la delantera por el lado interior, el 1 Lloyd Pequeña ventaja sobre el 3, Tripoli Giant, abierto, viene ganando terreno Los competidores van a pasar por primera vez frente al disco Van a descontar el poste de marcatorio de los 2.500 metros Abierto, viene avanzando, ganando terreno el número 1 Lloyd Los competidores del clásico Pueyrredón Pasante al poste de marcatorio 600 metros para el disco En la vanguardia, el número 5, Jacob Pequeña ventaja sobre el 6 Comical que corre por el lado interior Últimos 300 metros de carrera El 6 Comical abierto, el 5, Jacob Cabeza, cabeza, venimos en el primer lugar ¿A dónde crees que vas, jovencita? Sí, la Mujer Maravilla casi, casi, casi que gana Pero Jenny de Fueresgan la pali le dice que no puede ganar porque en un momento hizo trampa Y no se puede ganar haciendo trampa ni tomando atajos A concha de tu madre, le dice la nena Dejame pasar una, tengo 8 años Ahora la historia se traslada a Washington en la década del 80 ¿Qué estuvo haciendo la Hermo Maravilla estos últimos años? No sabemos ¿Qué hizo durante la Segunda Guerra Mundial? No sabemos ¿Qué hizo durante la Guerra de Vietnam? No sabemos ¿Qué hizo cuando mataron a Lennon? No sabemos Lo que sí sabemos es que en 1984 le salva la vida a esta señora que corre A esta señora que casi se cae al agua Detiene a estos malandrines y le guiña el ojo a esta nena Pero lo que más hace la Hermo Maravilla es recordar a Chris Pine Porque a pesar de que estuvieron juntos solo una semana Y de que ya pasaron más de 60 años Ella sigue pensando en él En 60 años no conoció a nadie, repito, a nadie más importante que Chris Pine Como diría el grupo Aventura Eso no es amor Lo que tú sientes se llama obsesión Una ilusión en tu pensamiento que te hace hacer cosas Así funciona el corazón La cosa se complica cuando aparece el villano de esta historia Una piedra Una piedra que te concede deseos Pero al principio no creen que sea verdad Hasta que aparece el barbeta este y medio jodiendo pide un café Y cágate de risa Le traen el café Entonces la Hermo Maravilla piensa Mmm, esta piedra funciona de verdad Voy a pedir un deseo ¿Y qué pide? Obviamente que resucite Chris Pine Y cágate de risa de nuevo Resucita Va, no resucita Su alma o su conciencia aparece en el cuerpo de este tipo Es un extraño con el alma de Chris Pine Pero gracias a un código cinematográfico Nosotros vamos a ver a Chris Pine Así se ponen de novios de nuevo Y se acuerdan que en la 1 hubo un montón de escenas graciosas Cuando la Mujer Maravilla llegó al mundo de los humanos Y no entendía nada Bueno, acá lo van a repetir pero con Chris Pine El tipo de la década del 20 que no entiende nada de la década del 80 ¿Ven a mi apartamento? Sí, intenté usar la bicicleta al primero No podía... No, 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 no Creo que podemos hacer mejor American issue back Injustable La cosa es que ellos la pasan Raven juntos Y la Wonder Woman En ningún momento se cuestiona Que la piedra realmente funciona Y que si cae en manos equivocadas Puede hacer desastres Y cagaste de risa otra vez Cae en manos equivocadas Y cagaste de risa por cuarta vez Hace desastres Primero la agarra la rubia esta Que es una compañera de trabajo de Diana Y ella la realmira a Diana Entonces usa la piedra para pedir ser como ella Ella no sabe que es la Mujer Maravilla No solamente quiere ser linda y respetada como Diana Pero bueno, empieza a tener poderes Y segundo la agarra Pedro Pascal Un empresario petrolero Que como le fue mal en unos negocios Se puso como objetivo buscar la piedra esa Para que le vaya mejor Se hace con la piedra Y en vez de pedir ser millonario O que siempre le vaya bien O que, no sé Sea el rey del mundo Pide esto Si, pide ser la piedra Y esto pudo haber terminado muy mal Porque se podría haber convertido en una piedra Por suerte La piedra es consciente que está en una película E hizo algo más interesante Le dio sus poderes Ahora Pedro Pascal puede cumplir deseos Lo que lo haría una buena persona Pero no Porque hay algo que no te expliqué de la piedra La piedra te cumple un deseo Pero te quita algo A Diana le cumplió el deseo de devolverla a Chris Pine Pero le va quitando poco a poco los poderes A la rubia le cumplió su deseo Pero le va quitando poco a poco su bondad A Pedro Pascal le cumplió su deseo Pero le va quitando poco a poco su salud Me pregunto ¿Qué le habrá quitado el barret a este? Dándole en café Hay toda una historia ahí Probablemente mucho más interesante Que la que estamos viendo Pero bueno Yo aprovecho y le pido un deseo a Pedro Pascal Le pido que la gente le pide una suscribida al canal Y una me gusteada al video Y que me siga en Instagram Que tengo Instagram Y en Twitter Que tengo Twitter Gracias Pedro Pascal Entonces lo que hace Pedro Pascal Es obligar a que la gente le pida un deseo Para él poder quitarle algo Y le va quitando cosas Como ejemplo Al viejo este le quita su negocio Y a este tipo le quita su gente de seguridad Y así va conquistando poco a poco el mundo Re-buscadísimo Dato de vital importancia Para pedir el deseo hay que tocarlo a Pedro Pascal Si no, no se puede Otro dato de vital importancia La mujer maravilla aprendió el poder de hacer las cosas invisibles Lamentablemente se olvida de esto Para Banda vs Superman O para la Liga de la Justicia Fin de los datos de vital importancia Como su salud se va deteriorando Pedro tiene que cumplir deseos a la gente Para robarles un poco de salud Y así todo se va desmadrando Porque todos piden cualquier cosa Pedro llega al presidente de los Estados Unidos Y el presidente pide Como deseo más misiles nucleares Para atacar a la Unión Soviética Y acá la película que ya venía tropezándose Se termina de caer Y se da los dientes contra el piso Porque justo en este momento En el despacho oval Hay unas filminas que muestran Un proyecto satelital Para transmitir en vivo Con todo el mundo Y el presidente se lo explica A Pedro Pascal Usando las palabras adecuadas Para que la película avance Si, si transmite en vivo Es como si tocara la gente Y la gente puede pedir deseos Y él se puede hacer más y más poderoso Y todo se empieza a ir a la mismísima mierda misma Porque la gente hace cualquiera Y el presidente Yankee Está por bombardear la Unión Soviética Y la Unión Soviética Está por bombardear Estados Unidos ¡Un desastre! A todo esto La Mujer Maravilla y Chris Pine Estuvieron haciendo unas investigaciones Y descubrieron que si decís En voz alta Renuncio a mi deseo Todo se revierte La Jarmu Maravilla Tiene que lograr que Pedro Pascal diga eso Y que todo el mundo diga eso Para que la situación vuelva a la normalidad Pero para cumplir esa misión Tiene que recuperar los poderes Y solo hay una forma Tiene que renunciar a Chris Pine Y Chris Pine le dice Che, ya fue Dayana Soltá Pasaron 60 años Sacame de tu cabeza Además estoy ocupando el cuerpo de un tipo Que no sé Debe tener una vida No seamos egoístas Y así Dayana Renuncia a Chris Pine Entendiendo que eso No es amor Es obsesión Y ahí se va Balanciándose De una torre De un avión De una nube Y hasta de un rayo Para llegar a la guarida De Pedro Pascal Ah, sí Y tiene una armadura Como la de los caballeros del zodíaco Porque es en realidad La armadura de una amazona Repoderosa Que ya no existe Y ahí se cruza Con la rubia Que es un gato Porque minutos antes Le pidió a Pedro Pascal Ser un gato Así se cruzan Para tener La suborbatalla final La mujer maravilla Contra la mujer gata La germo maravilla Y se va a enfrentar Y se va a enfrentar a Pedro Pascal Que está renuna Cumpliendo deseos El mundo Se está yendo al carajo Estados Unidos Tira los misiles La unión soviética También los tira El mundo está por explotar Entonces La mujer maravilla Le enrosca El lazo de la verdad En la pierna A Pedro Pascal Para usarlo Para hablarle al mundo entero Como Goku Cuando tuvo que derrotar A Majin Boo Así les dice a todos Lo que aprendió De Jenny Cuando era chiquita Que no se puede ganar Haciendo trampa Ni tomando atajo Todo el mundo Renuncia a sus deseos Los misiles se destruyen Y Pedro Pascal También renuncia A su deseo Y se reencuentra Con su hijo Que justo estaba Por ahí nomás Y así La mujer maravilla Salva al mundo Un mundo Que casi se va a la mierda Un mundo Donde Estados Unidos Y la unión soviética Casi se bombardean Pero nunca Se va a hablar Del tema Y en Batman vs Superman Y en la liga de la justicia Esto nunca pasó ¿Está claro? Y nadie debe Volver a mencionarlo O sufrirá La pena de tortura La cosa Es que todo vuelve A la normalidad Y la mujer maravilla Parece que se va A enamorar De otro tipo Sí Del tipo Que tenía Chris Pine Adentro Esta piba Nos suelta más Ahora ¿Qué onda el tipo? No tiene ni idea De lo que pasó En los últimos días De repente Él estaba durmiendo En la casa Y cuando se despertó Estaba ahí en la calle En el medio del caos mundial ¿Qué pasa con este tipo? Si se pone de novio Con Diana ¿Le va a contar la verdad? ¿Y qué pasó con el barbeta? ¿Qué perdió? ¿Por ese café Habrá renunciado A su deseo? ¿Vomitó el café? Todas estas preguntas Jamás 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 Se encontrarán respuesta ¿Está claro? Ok, polilla Y la película termina Con la guerrera amazona Esta que te dije antes Que parece que está viva Y viviendo en Estados Unidos Y está interpretada Por nada más Ni nada menos Ni nada más Que me pongo de pie Linda Carter La mujer maravilla original Esto fue la mujer maravilla 1984 resumida Si no más Si querés ver más películas De DC Te dejo algunas por acá Y no te vayas Sin hacerle caso A mi tía Marta Pegale una suscribida Al canal Y anda Contarle a tus amigas Y amigos Punto Besitos, besitos Chao, chao Buenas noches